Los grupos musicales Cumbia All Stars de Kiruza, la cantante Paz Mera, son algunos de los que se van a presentar este fin de semana en el escenario del festival WOMAT Chile, que se realiza por tercera vez en nuestro país. Vamos a conversar de este panorama para el fin de semana. El contacto es con Giorgio Varas, director de WOMAT Chile. Gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Macarena. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la invitación que extienden para este fin de semana? ¿Cuáles son los platos fuertes, parte de la parrilla y los datos útiles de inmediato para aquellos que buscan algún panorama para el fin de semana? Bueno, claro, este fin de semana, 17, 18, 19, hoy, viernes, hoy, mañana y pasado, desde las 4 de la tarde de hoy se abren las puertas, mañana a las 12, a las 12 del día hasta las 12 de la noche. Los platos fuertes son absolutamente todo, vale decir, el Festival del Mundo es un festival que lo que busca es generar una experiencia, una experiencia multicultural. Nosotros preferimos hablar de una experiencia intercultural y tenemos 30 naciones representadas, 24 conciertos. Sí, la verdad es que una gran cantidad de información también en www.woman.cl. Esto es con acceso gratuito. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando atentamente con todos los datos útiles. Ah, sí, perdón. Es con acceso gratuito, se descargan en la página www.woman.cl, obtén tu ticket, es muy simple. Lo que sí es dato útil, muy importante, no se puede acceder al Festival del Mundo aquí en Plaza de la Paz, como una recoleta, si no se hace con un ticket, por un tema de validación y de control de acceso, etc. Por lo tanto, este es un festival como cualquier otro en ese sentido, niño, bienvenido, acompañado de un adulto. Todas las precauciones, obviamente, vengan con protección, porque son días de mucho calor, protección solar. Vamos a tener puntos de hidratación, vamos a tener espacios de sombra. Hay una gran cantidad de talleres también, de construcción, con paz. Bueno, no quiero detallar porque realmente es mucha y diversa la actividad y la oferta de este año de Walmart Chile. Tal cual, y en Walmart.cl está toda la información también disponible para aquellos que quieran conocer los detalles. Y aparece un banner directo donde obtén tus tickets aquí para poder ingresar de forma gratuita, pero para que ustedes tengan este control. Desde el punto de vista práctico, revisaba la información, es recomendable no llegar en auto, sino hacerlo tal vez por otro medio. ¿Otros datos prácticos también compartirías para aquellos que quieran acompañarlos en esta edición? Bueno, recomendable, efectivamente, la entrada es por calle Montserrat. El metro más cercano es Cerro Blanco, es muy incómodo, se camina un poco y se llega al ingreso. El otro metro es Cementerio, también por Avenida Recoleta. Bicicleta, tenemos estacionamiento de bicicultura para una buena cantidad de bicicletas, van a estar cuidadas las bicicletas. Por lo tanto, además, hay un fast track, en el sentido que hay un acceso más cómodo por el tema de quien venga en bicicleta. Y, efectivamente, no vengan en vehículo porque no tenemos estacionamiento. Y la idea es incentivar a los peatones, incentivar a que vengan caminando, por una parte. Otro dato útil, yo les diría que vengan en familia, es un lugar familiar, seguro, abierto a la comunidad. Es un esfuerzo que hace mucha gente, nosotros como productores, como UOMA Internacional, la Municipalidad de Recoleta, con todas sus disposiciones y con toda su ayuda en el tema de seguridad, de salud, todos los entes involucrados. Este año, además, una cosa muy particular, una invitación particular. Cien años de nuestra Violeta Parra y el esfuerzo de la gratuidad tiene que ver con eso. Y tiene que ver con un esfuerzo del Consejo de la Cultura, a través de este programa que se llama Chile, celebra a Violeta. Y queremos celebrar con todos, nos pidieron poder acceder a esta idea de la gratuidad. Lo hacemos con mucho, con muy contento, con mucho orgullo, con mucho amor por Violeta. Y hay un par de actividades muy interesantes que son la familia, ¿no? Hoy día y el domingo, vean ahí la programación, tenemos a la familia Parra en pleno, homenajeando a la gran, a la gran abuela, madre de todos nosotros, que es Violeta Parra. Bien, pues nos quedamos con esa información. Solo para finalizar, ¿cuáles son los horarios? ¿Y cuánta gente espera que los acompañe en esta oportunidad? Y si tienes también la comparación con los años anteriores. Sí, los horarios son de 12 del día a 1 de la mañana. Los días sábado 18, domingo 19. Hoy abrimos a las 4 de la tarde las puertas y empezamos a las 5 con los primeros conciertos. Hoy, que es día viernes, digamos. Así que repitiendo, 4, 16 horas, apertura de puertas del día de hoy. Mañana, apertura de puertas a las 12 del día. Y lo mismo el domingo. Esperamos la misma cantidad de gente que hemos tenido, no quiero decir históricamente, pero ya con 3 años podemos hacernos una idea general. El WOMA ha ido generando de a poco adhesión. Y una adhesión que de alguna manera se transforma en un atributo para la gente. Porque las familias que vienen a WOMA repiten la experiencia y vuelven a venir. Así que yo te diría que tenemos una proyección de unas 30.000 personas. Que es lo mismo que tuvimos un poco más. Tuvimos el año pasado. Aquí hay un espacio también donde el público va cambiando. A la hora del almuerzo probablemente viene más el abuelito, más la familia. O también los jóvenes, muchos extranjeros también que andan por Santiago. O que vienen específicamente de otros países a este festival. Recordemos que este festival cumple Macarena 35 años en el mes de julio del 2017. En Inglaterra donde se funda. Y se ha hecho en más de 30 países. Y aquí en Chile tercer año nosotros estamos por primera vez en Latinoamérica. Y es su tercer año. Entonces hay una adhesión. Hay gente que viene de otras partes. Y esa gente viene más temprano. Y también otra gente que llega y se va y no se queda hasta la noche. Otra gente que viene público y que viene solo en la noche. Por lo tanto esto es rotativo y hay mucha actividad paralela también. Muchos talleres para niños, para adultos de danza árabe, de danza africana, de percusión, viventerio, en fin. Entonces la verdad es que la gente se genera su horario. Yo los invito a todo www.womath.cl. Ahí está toda la información bastante clara de cómo. Y bueno, en las redes sociales, en el Facebook. Que estamos constantemente subiendo actividades o algún cambio, etc. Así que eso Macarena, muchas gracias. No, yo gracias a ti. Lo esperamos a todo en el Festival del Mundo. De todas maneras, gracias a ti. Estoy revisando ahí www.womath.cl. Aparece toda la programación, los talleres, la zona saludable, ruta patrimonial para que se puedan inscribir. Lo importante también es imprimir el ticket para poder ingresar sin mayores contratiempos. Que tengan una estupenda versión entonces de Womath, Giorgio. Muchas gracias. Gracias.